¿Estás grabando? Bien. Está grabando, ya que no puedo empezar de la figura que tengo acá acompañándome. Estoy muy emocionado. Miren quién está, Nazgul de Sounds of Rock con nosotros. Para hablar de Obscura, nada más y nada menos. ¿Qué onda, querido Nazgul? Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Tanto tiempo. Sí, ya tiene rato que no te veía. Sí, a ver si no. Bueno, nos vamos a cruzar de nuevo ahora en una semanita nomás. Ajá, en el México. El festival de los hombres, de verdad. El festival para aquellos que tienen pelos en todo el cuerpo. Exactamente. Bueno, no sé si estás muy peludo más allá de acá, ¿no? Es que no has visto los videos, pero sí hay dos o tres donde se muestra. Donde, o sea, recuerdo haber visto tu pispiriote, pero no lo recuerdo muy... Sí, por ahí anda. Fíjate que se me... Hace poquito fue concierto de Destruction. Sí. Tuve la oportunidad de pasar a saludar al buen amigo, este... ¿Ah, sí? ¿A Martín? Sí, a Martín, a Martín Furia. Pero ya no lo alcancé a decir, güey, es que hace... Creo que fue la edición 3 del México Metal Fest cuando se me cayó, y se me cayó justo cuando estaba Matt Butcher sonando. Sí, me acuerdo de ahí un blog... Está documentado eso, ¿no? Claro. Y bueno, esperemos que... Y pará, ¿hablaste con Martín? ¿Le recordaste el momento? No, porque en ese entonces Martín no era parte de... Él era todavía... Por ahí estaba ahí en el sonido. Ajá, es lo que te iba a decir. Él era parte todavía del audio. Sí me contó en alguna ocasión que ya conocí al México Metal Fest precisamente por haber sido el ingeniero de audio. Pero, este, no, ya nomás no se lo leí y le dije, hola, ¿cómo estás? Le di unos besos. ¡Oh, qué bien! Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nazgul? Pues mira, yo ya me voy, así que te voy a dejar allá hablando solo... Ah, no, este... Viene Edgar, te va a apoyar. Ahí viene el Edgar, eso me han comentado, sí. Exacto, te va a apoyar, o más bien... Dejaste en buenas manos. No están hablando de Obscura, una bandota. Bueno, nos vemos por ahí en un ratito, Nazgul, este... Ahí nos vemos. Ahí nos vemos con el Edgar, entonces. Sí, este... Si me ven, me saludan en el Metal Fest, no sean culeros. Ahí viene este güey, Edgar. Ahí lo vamos a hablar, Nazgul. Adiós, Nazgul, adiós. Ya estamos por acá, amigo. Ahora sí. ¿Qué onda, mi amigo Edgar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Vamos a... Bien, todo tranquilo. Expandimos un poco acá el recuadro. Bueno, vamos a hablar de Obscura, Edgar. Una banda que me contaste que vos ya pudiste ver tres veces. ¿Qué onda la banda en vivo? Para aquellos que no la vieron. Yo todavía no tuve la chance. Híjole, han sido distintas experiencias, este... Amigo Fede. Sí, Obscura es una banda. No sé tú si lo creas así, pero a mí me parece que es la más importante actualmente del technical death metal. Totalmente. Ellos ya han venido a tierras mexicanas en tres ocasiones. No recuerdo los años exactamente. La primera debe haber sido por ahí, 2012, 2011, una cosa así. ¿Festival o ellos solos? Vinieron, de hecho, abriéndole a Munspel en aquella ocasión. Cosa muy rara, güey. Porque... Rara, sí. Sí, correcto. Munspel no fue... Pues, sabemos que Munspel no pertenece a esta rama. Es como más del rollo gótico, este... No sé, ahí medio dark, ¿no? El asunto con esos güeyes. Vampiresco. Pero en aquella ocasión le abrieron a Obscura. Yo creo que tuvo que ver un poco el nombre. No sé si el nombre sea lo que los hizo pensar a los organizadores de acá que tenían algo que ver cuando... Y fue una situación un poco rara, porque... Que, de hecho, yo no sé si tuviste la oportunidad, ahora que hablaste con ellos, yo tengo la impresión de que el nombre de Obscura viene del disco Obscura de Gorbux, ¿no? Es algo que no he comprobado. Y no he visto nada en internet acerca de... Pero me hubiera gustado preguntarles ahora que los vi. Pues, la verdad que no lo sé. De hecho, es una buena pregunta. Creo que si nos ponemos a indagar, lo encontraríamos. Sí, ¿verdad? Sí, ahora después el Fede posproductor, que tampoco es que sea el gran posproductor, encuentra algo, lo voy a poner. Pero sí creo que ellos arrancaron llamándose de otra manera igual. No me acuerdo el nombre. Pero sí, puede ser, ¿no? Si el Obscura de Gorbux es diarangular para todos estos estilos, ni hablar. Pero estoy muy de acuerdo con lo que decís, de que para mí a día de hoy hay muchísimas bandas de technical death metal. Y Obscura fue, no te voy a decir por ahí, la precursora. Pues muchos estilan a Necrófagis de haber sido la precursora. Que de hecho, muchos integrantes de Necrófagis pasaron por Obscura también. Claro. Pero a día de hoy creo que de las nuevas es la más importante, sin duda. Bueno, y la que estuviste fue la del año pasado, ¿no? El año pasado fueron con el disco nuevo. Sí, correcto. Pero me voy a regresar un poquito a lo que acabas de decir. Andale. Bueno, sabemos que viene de más atrás, ¿no? O sea, el papá de para todos creo que es Choc. Ah, sí, bueno. Y de ahí vienen más bandas que van formando el movimiento, como vendría siendo Gorbux y para mí Ateids. Vienen siendo tres. Esas tres bandas en particular creo que son Ice y Zénic, obviamente. Zénic y Pestilence también en los noventas. El tema es que yo, no sé si te pasa que con el death metal técnico de los noventas, me suena, hay influencia, claro, pero me suena bastante distinto a lo que es un tech death tipo Obscura, tipo, no sé, Cicróptic, ¿no? Sí. Porque antes como que no era tan virtuoso, tan rápido, y era como un poquito más jazzero incluso. Bueno, cuando sale mismo el Human de Death, o cuando sale un Focus de Zénic, había mucha influencia jazz todavía, ¿no? Sí, completamente. Es correcto, yo concuerdo, porque esos discos Obscura, bueno, el Obscura de Gorbux, se habla completamente de esto, es una cosa endemoniada y caótica que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy, pero creo que sí tiene la raíz ahí. Lo que hacía Ateids con esta mezcla en el jazz, también es muy marcado. Sí. Todos esos cuatro, para mí al menos, son los precedentes para que después llegara Necrófagis y fundara, creo yo, lo que es ya este estilo tal cual, en el cual entra gente como Sleep Terror, o quiénes más están ahí, ya no me acuerdo de otros bandos. Ahora hay una muy, que está ahí en boga, a los Archspire, que están a full. Ah, claro, sí. No, hay un sinfín, ¿eh? Realmente te pones Soreption, un montonazo de bandazas. Pero creo que... ¿Cuál es? Opinion Gatherum. Ah, sí. Bueno, Opinion Gatherum, sí, también, son bastante melódicos. Son más melódicos. Pero de hecho, fíjate que Obscura, por ejemplo, yo lo defino como technical death metal, ¿no? O incluso progresivo, progresivo, tech prog. Pero hasta hay gente, por ejemplo, acá el show se está promocionando, que, bueno, para mí un poco equivocamente, pero lo están promocionando como banda de death metal melódico, ¿no? Si bien no lo es, pero tiene bastante... Es muy... Digo, si vos lo comparás con un Obscura de Gorguts, que es una música sumamente disonante, y hasta que hay gente que me ha dicho, este es un disco que está sonando al revés, básicamente. La música de Obscura sigue siendo muy consonante, o sea, son armonías que, viste, no son tan oscuras en todo momento. O sea, es muy virtuosa, pero es una música... Que, bueno, hasta incluso para mí hasta puede agradar aquel que no es tan fan de los guturales, incluso. Claro, yo creo que... Mucho más para apreciar. Yo creo que esa es parte del éxito de Obscura en cuanto a ventas y en cuanto al reconocimiento ya mundial, porque una cosa es este virtuosismo caótico, como lo que dices de Gorguts, o incluso como alguna vez lo fue Atheist, que no es tan marcado, pero por ahí va. Pero Obscura sí tiene esa perfecta amalgama entre lo que es una melodía, una buena composición, y que sea parte virtuoso, y que sea muy difícil de tocar. O sea, es muy, muy difícil de tocar. Es algo que se le llama technical death metal. O sea, ahorita ya hablaremos un poco de algunos ejemplos en concreto, pero tiene cosas que para un músico es muy... Es un reto a superar, la verdad, tocar una canción de Obscura. Entonces, por eso creo que han tenido éxito. Y en parte es la melodía que tienen, que es muy marcada. O sea, aparte también las estructuras de la música. Siempre hay como un coro, un fraseo muy marcado, que a lo mejor después viene de una pinche escala infinita, y termina cayendo en esta estructura de verso, coro, verso, coro. Y así nos vamos. O sea, verso, coro solo, verso, coro solo. Entonces es fácil de digerir, la verdad. Sí, sí, sí. Es como virtuoso, pero a la vez es bastante seguible. Y después no sé por qué hay otro... Digamos, hay algunos... Obscura es una banda, como dije, que se centra mucho más en lo virtuoso. Bueno, vos también lo explicaste muy bien recién. Pero hay algunas canciones que igual son bastante brutales, ¿eh? Yo también he escuchado de mucha gente decir que Obscura, si bien se va más por la escuela necrófagis 100%, pero hasta incluso necrófagis tiene algún otro toque sofocation, digamos, y esas bandas que ya en su época tocaban mucho más rápido que un obituarico, que Death incluso, y que sin ser sutiles, porque eran una música mucho más violenta, de todos modos igual uno puede rastrear un poquito de todo a Obscura. Sí, es correcto. También me viene a la mente Dying Fetus, por ejemplo, ¿no? De aquella época. Absolutamente, un Vital Remains, digamos. Vital Remains, claro. Podés trazar bastante. Así que, bueno. Y un elemento, bueno, ya habíamos hablado un poco fuera de... Antes de grabar que esto no va a ser un repaso así de todos los discos, digamos, cronológico. Vamos a ir charlando de Obscura a medida de que se nos vayan ocurriendo temas de conversación. Claro. ¿Con qué álbum conociste a la banda, vos? Yo lo conocí con el Cosmogénesis. Ah, bueno, bastante al principio igual. Sí, porque antes de eso me parece que viene uno que no está como del todo... Por alguna razón no lo encontré ahora en redes sociales. Al menos no está en... Es el Retribution, el primero. Pero ¿sabés qué pasa con ese disco? Que para mí yo le estuve haciendo un repaso ayer a los primeros discos de Obscura, sobre todo que eran los que hace mucho no escuchaba. Y ese, te digo, si lo escuché completo alguna vez no me acuerdo, ¿eh? Hasta ayer. Es un disco que, por ejemplo, le falta algo fundamental para Obscura, que es el bajo fretless. Sí. Que es algo que ha sido súper importante. Y es técnico, pero no está tan volcado a lo... O sea, es raro lo que quiero decir, pero suena... No suena igual de virtuoso que lo que se vendría después tampoco. Sí, claro. No suena a lo que es el technical death metal que posteriormente hizo con Cosmogénesis. Es un death metal más crudo, por decirlo de alguna manera. Algo así. Y viene siendo como una presentación no tan bien hecha. Y es que aquí tendremos que ver más o menos los años, no los tengo en mente, pero la situación es de que en ese tiempo ellos... Stephen no estaba trabajando junto con Christian y con el... Creo que es el baterista el que se pasó, el de Necrófagist. El bajista es el de Necrófagist, es el Hans Grossman. Hans Grossman, sí, claro. Cuando ellos dos se pasan, que es para Cosmogénesis, es cuando hace el cambio ya contundente, ya es muy claro que se pasan a otra línea de composición. Veníamos de un death metal bastante crudo. Yo recuerdo haberlo escuchado, pero hace mucho tiempo. Te digo que ahorita que lo busqué, en Spotify no está. No sé por qué no esté. No sé si ellos como... Es raro eso igual. Sí, a lo mejor tal vez no lo están dando como... No lo quieren como... ¿Cómo decirlo? Como que lo quieren tapar un poco, quizás. Sí, a lo mejor. A la Pantera, ¿no? Yo al ser así ya no soy, ¿no? Sí, 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 la gran Pantera. Ajá, exactamente, como Pantera. Y lo que sí recuerdo es que ahí tenían un cover de Death. Tenían dos covers. Había uno de Morbid Angel, uno de Death. Que aparte, el de Morbid Angel es de God of Emptiness, que es un tema muy denso. El de Death no me acuerdo cuál es. Si es Flattering of Emotions, alguna... El de Death es Black Comprehension. Ah, Black Comprehension, sí, sí. El otro que yo recuerdo, porque según yo sé, hay varias ediciones. Y hay uno que viene con la... Con una canción de Behemoth. Ahora te diré, ¿cuál es The Head of Therion? Entonces, este... Ah, mira, uh, qué temazo. Por ahí anda... No, ese es un gran tema. De cuando Behemoth nos gustaba todo. Sí, sí, satánica ahí a full, tremendo. Exacto, exacto. Entonces, este... Sí recuerdo esos dos covers. El de Death estaba bastante, más o menos, una cuestión parecida como cuando Death justamente hizo el cover de Judas Priest, que como que... Ah, el Tenkiller, sí, sí. Sí, más o menos. Entonces, este... Pero ya cuando hacen el cambio hacia Cosmogenesis, es una cosa impresionante. Recuerdo haber visto el video, este video de... ¿Cómo se llama esta canción? Déjame recuerdo, no me acuerdo. Este... Ay, güey. Aquí le vamos a poner pausa, porque ya no me acuerdo de la canción. Busca, busca tranqui, acá editamos. Sí. Meternos a metal, siempre es bueno. Estoy intentando recordar yo también, de videos de Obscura, estoy un poquito flojo. Yo solo ubico tres, cuatro, güey. No, no. A ver. ¿Es Orbital Elements? No, no es Orbital Elements. Era Anticosmic Overload. Ah, ándale, Anticosmic Overload. Dale, dale, seguí nomás, dale vos. Sí, espérame, espérame. Ajá, conocí Obscura con... Bueno, el primer video que yo recuerdo fue el de Anticosmic Overload y fue un desmadre. Fue como algo que me rompió la cabeza, porque si ya bien conocía estas otras bandas como Necrófagis y todo esto, no los había visto tocar. Porque, de hecho, incluso no recuerdo si hay un video de Necrófagis por ahí. Hay videos en vivo, pero no recuerdo si hay un video tal cual producido. No, yo tampoco. Pero aquí se ve la ejecución del bajo fretless, que es lo que comentabas. Con todo ese brillo, con todo ese... ¿Cómo decirlo? Primero tiene un timbre muy particular y un ataque muy particular. Entonces era una cosa sublime. Es que, por ejemplo, es muy importante también remarcar a ese bajista, porque, por ejemplo, es Jerome Paul Thessling, se llama. Ustedes se piensan que yo sé todos los nombres, tengo la enciclopedia Metalum acá abierta, ¿eh? No se crean. Pero bueno, él fue bajista de Pestilence en los noventas. Grabó el Spheres, que es un disco que a mí no es que me vuelva loco, pero es bastante influyente y tiene ese bajo que lo sentís deslizarse, ¿viste? Y es otra onda, digo. Realmente te transporta un género nuevo, que es prácticamente el salto que oscura entre esos dos discos, ¿no? Sí, claro, y es un salto bastante importante, porque también viene la ejecución de la guitarra que ya es muy diferente. Ah, sí. Ya no es una guitarra de death crudo, ya es una guitarra con todas estas escalitas metidas entre riff y riff, que ya le dan este toque de technical death metal. Aparte, tienen como una situación de una figura rítmica que meten, que le da como un asincopamiento, no sé si se pronuncia así, pero es como si brincara la nota, ¿no? Claro, claro. Es hermoso, es hermoso eso. Sí, sí, sí. No, no, de acuerdo, es un discazo ese álbum y realmente el Cosmogénesis. Bueno, como dije, además, digo, Obscura es una banda, el Steffen es muy metódico, yo lo pude entrevistar dos veces, te decía, y, por ejemplo, del Cosmogénesis al Diluvium, que es el del 2018, es una tetralogía conceptual, que, bueno, él la puede explicar mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? Y ahora con el último disco arrancan una trilogía nueva, a la que ya le están dando vida, pero que si más o menos te fijás, digo, son distintos los colores y eso, pero hasta las portadas medio similares tienen similitudes y musicalmente es bastante parecido, ¿no? Y es un poco, de hecho, la razón que hablábamos fuera del aire también de que no, hacer como un repaso cronológico de la discografía de Obscura o incluso un ranking como el que hicimos desde hace unos años, digo, con Obscura es bastante complicado porque todos esos discos, sobre todo esos cuatro del medio, suenan bastante parecidos, pero son igual de efectivos, ¿no? Yo la banda la conocí, creo que con el Acroasis, fíjate, para esa época, que ya había cambiado un poquito de formación, pero que igualmente son todos músicos buenísimos, que está Linus Clausenitzer en bajo, que, bueno, ahora, el año pasado se armó una banda también llamada Obsidius, que tiene otros músicos ex-Oscura buenísima, Sebastián Lancer en batería y, bueno, el otro guitarrista Tom Gelschlager estuvo, creo que solo ese álbum, pero, bueno, si bien yéndome para atrás el Cosmogénesis me parece un poco superior, el Acroasis no se queda atrás, ¿eh? Musicalmente es bastante parecido, o sea, son, los temas arrancan y el disco arranca con ese tema que es Sermon of the Seven Suns, que es, o sea, intro así, medio como guitarra limpia, pero al toque, blast beat rápido, con ese riff asincopado que decías vos, de ir subiendo y bajando, y todas las vueltas cierran con una escalita ascendente o descendente de sweep picking, que, bueno, son una suerte de fórmulas también que uno puede identificar en Obscura, pero que están muy buenas, o sea, se repiten un poco, pero igual están muy buenas, ¿no? Y lo que te decía, que la voz de Stefan, si bien hay algunos temas donde es bastante más gutural clásica, pero a mí se me hace que es un gutural amistoso, o sea, por eso, sumado a lo virtuoso de la música, que no sé si les gusta el metal progresivo, obviamente todos los noventas, incluso, no sé, algún, no sé, metal neoclásico, power metal neoclásico, algo así, digo, es nomás meter unas voces que no son inescuchables, también se suman bastante, ¿no? Sí, aparte es bastante comprensible la letra, ¿no? O sea, es bastante claro la forma de cantar de Stefan. Yo sumaría un poco a todo esto que me comentas de la parte musical entre Acrosis y Cosmogenesis. Cuando yo escuché la primera vez Acrosis, sí me gustó mucho por el hecho de que ahí se nota, si ya lo hacían antes con unos coros y unos efectos en las voces tipo Flanger, no sé qué sea. Aquí se escucha muy marcado, sobre todo en esta canción en la que me dices, con la que abre el álbum, y te recuerda mucho el Focus de Sinek. Sí, cuidado. Bueno, ahí en el Focus había un, se llamaba el Bocodex, el efecto que usaban. Exacto. Por ejemplo, en la de Bale of Maya. Sí, 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 y tiene coros en los dedos. Se nota la diferencia. Y a partir de la Crosis para acá lo han hecho muy recurrente en varios coros. También lo que he notado es que con el paso del tiempo van incorporando más elementos como, por ejemplo, los recursos que hacen Slave, que de pronto corta la canción y empiezan coros como vikingos o no sé qué tipo, no sé definirlos, la verdad, pero hacen muy parecido esto en otros álbums oscura. En el Diluvium me parece que lo hacen en alguna canción por ahí. Sí, bueno, el Diluvium para mí es la consolidación definitiva de esta era. Diluvium a día de hoy creo que sigue siendo mi disco favorito de Obscura cuando lo escuché y sobre todo el tema ese Emergent Evolution, que, bueno, esa es de las canciones que yo más destaco de ese álbum, porque tienen eso que metes voz, o sea, cuando se grita, cuando el Stephen dice Emergent Evolution, así, es una voz que no está limpia, no está rota, pero está procesada de una forma como, no es robótica tampoco, pero son ese tipo de voces que son, digo, son rastreables, ¿no? Te vas un poco hacia atrás y encontrás alguna que otra influencia. No sé que tanta atención le prestes voz al tema lírico, pero bueno, Obscura es una banda también bastante... Filosófica. Es muy filosófica y combina bastante temáticas como metafísicas del ser humano con hasta espaciales, ¿no? Que, bueno, no sé por qué, digo, en este género pega muy bien también. Son como temáticas que son interesantes, ¿no? Es que creo que lo llevan muy bien, porque por una parte están estos efectos que le metemos de flanger, de... ¿cómo es el vocal este que me decías? El vocodex era lo que usaba Cynic en ese... Sí, exacto. Entonces esa, por alguna razón, yo lo asocio con un tema místico, espacial, algo así. Entonces va muy bien de la mano con la letra, la verdad. Para mí, a mi gusto. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, nos salteamos el Omnibium. ¿Tenés algo para comentar del Omnibium? Ah, el Omnibium tiene uno de los mejores intros. Ese intro de... ¿cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia la canción esta de... Septuagin, sí, esa. Septuagin, no sé, güey. No sé cómo se pronuncia, güey. De una vez hago el anuncio. Ustedes disculpen que no sé pronunciar alemán. Nací en México. Me vale verga. La verdad que sí, no, yo tampoco. Hacemos lo que podemos, ¿no? Sí, no sé cómo se pronuncia esta canción. No sé ni siquiera si está en alemán o en qué idioma usted. Yo no conozco... Septuagin y... No, sí, no sé. Por ahí tiene hasta algo de latín incluso, pero... No puede ser, no sé, la verdad. Pero la canción tiene un inicio increíble. Que de hecho es un inicio que, si no me falla, lo hacen en otro... Hay por ahí otro álbum en el cual inician muy parecido. Ahorita ya me acordaré. Es que, mira, hay una situación con Obscura aquí. El Omnibium, que es el que le sigue al... ¿Cómo se llama? Cosmogénesis. Cosmogénesis. Si tú recuerdas el Cosmogénesis, es frenético. Es técnico al death metal así puro. A lo más queda atascado. Pero con la palabra death metal muy pronunciada. Porque estamos hablando de masacre todo el tiempo. Rápido y con muchas escalas. Y solamente hay un parón como a la mitad del disco. Que es la canción esta de Orbital Elements. Donde empieza muy tranquilito. Ah, sí. Yo recuerdo, yo cuando la escuché, me recuerdo mucho la canción de Death. Esta que viene en el álbum... ¿Cómo se llama el álbum? Rojito. ¿El último o el individual? Sí, el último. Ah, el Sound of Perseverance. Voice of the Soul se llama la canción. Ah, sí, sí. Que también es un instrumental. Me figura mucho esa canción. Porque aunque Voice of the Soul tiene... Casi todo el tiempo no trae batería, si no recuerdo. O al menos la mitad de la canción. La mitad no me acuerdo. Pero sí trae un arreglo de tres guitarras. Dos eléctricas y una acústica. Pasa algo muy parecido acá con esta canción en Cosmogénesis. Y el frenón es en medio. Pero nada más. Todo lo demás es violencia. O sea, se van con unas carrolotas. Y que de ahí salen varios sencillos incluso. Incluso está... ¿Cómo se llama esta canción? Incarnated, por ejemplo, que es una canción que tocan cada vez que vienen. Y hay otras más. Bueno, después de Cosmogénesis sigue el Omnibium. Y en Omnibium ya dan un rango más... Juegan más con este tipo de melodías y de tiempos. Porque esta canción precisamente empieza muy tranquila. Con guitarra acústica. Con una guitarra también muy melódica. La guitarra eléctrica. Pero es muy tranquilo el inicio. Y ya después da el madrazo. Y nos seguimos tensos. Pero hay muchas canciones en las cuales hacen esos breakdowns. Ocean Gateways. Es un temazo ese también. Sí, sí. Es una cosa... Y ya que mencionábamos lo de la creación. Yo creo que también en el Omnibium hay un saltito más. Definitivamente el Cosmogénesis es brutal, brutal. Y lo que sigue. Pero sí ya hay, sobre todo lo que decíamos de las voces limpias. Un poquito más de incursión. Como que a partir de ahí va increyendo. ¿No? A partir del Omnibium para mí. A tal punto que yo me acuerdo que el último disco de Obscure era Valediction. Hasta mucha gente... No le escuché. Ya son voces limpias en... Bueno, para que lo abro acá porque ahí... Ese no lo escuché. No terminé en el diluvio porque la Valediction lo tenía medianamente fresco. Pero por ejemplo este tema, When Stars Collide. Que cierra como si fuese un tema así de... Metal melódico. O sea, con el tipo cantando, con voces dobladas, limpias. Y aparte tiene una voz limpia muy buena también, ¿eh? El Estefan. Es un buen registro. Sí, yo tengo un problema con la Valediction porque resulta que yo cuando lo escuché sí te atrapa mucho la música, ¿no? Es magistral la música. Sí. Muy repetitivo a lo mejor para algunos porque ya traes cinco o seis álbumos que vienes con más o menos la misma fórmula. Ajá. Pero el problema que yo tengo con ellos no es la música sino la voz precisamente. Yo escuché una voz ya muy forzada de Stephen. ¿Para las limpias es eso o para las rotas? No, el gutural. Porque el gutural ya parece, ya suena como que lo está descansando, lo está haciendo directamente con la garganta y se escucha forzadísimo. Sí. Incluso hay brincos en las notas de él, en algunos gritos que ya se le va la nota muy para arriba. Y no creo que sea controlado, no creo que sea algo que él quisiera hacer. O sea, se le va como... Y vuelve a bajar. O sea, pero es una cosa muy rápida que se ve... Yo creo que en su momento llegué a pensar algo igual y se nota mucho con un tema que se llama, si te lo acordás, Devoured Usurper. Es un tema que parece una canción de Morbid Angel del Domination. O sea, es lenta y tiene guturales muy, muy gruesos, ¿no? Pero es verdad que todo el resto del, por ejemplo, no sé, Solaris, que es un tema cortito y muy técnico, rápido. Sí, es un agudo muy alto, ¿no? Sí, esa es la otra. El registro cambia. Porque ahorita no tengo en memoria todas las canciones de Our Addiction, pero lo que más escuché es de que el registro se fue muy arriba. Si tú recuerdas toda la discografía anterior... No, como Genesis, por ejemplo, es mucho más grave. Mucho más grave, ajá, exacto. Y es mucho más... Incluso por eso también había mucho la comparación con Necrófagis, porque era... el gutural muy al estilo de Necrófagis, de este... ¿Cómo se llama este? Mohamed, ¿no? Sí, el Mohamed, sí. Entonces, bueno, pero voy a regresarme un poquito a la Croasis. Dale. En la Croasis pasa algo que, aparte de esto de que nos recuerda mucho a Sinek, se avienta un solo, este... Para esta fecha ya habían cambiado de integrantes. Acabo de mencionar la persona que estaba allí. Fíjate quién era. En guitarra es... No me acuerdo el guitarrista. Me acuerdo el Ainus, el bajista, y el batero es... Sebastián Lancer. Pero el guitarrista no me lo acuerdo, el de la Croasis. Es que fíjate que ahí yo hice un video de curiosidades y me salieron varios comentarios. Yo sabía que el guitarrista había sido Rafael Trujillo, que es de Ascendencia. En el Diluvium, sí. Ajá. Cuando vinieron con la Croasis, vinieron con Rafael. Ah, ok. Y esa fue la segunda vez que vino aquí a México Obscura. Y, de hecho, fue un... Te voy a contar un poco del concierto. Fue el peor concierto de mi vida, güey. No, ¿por qué? Resulta que llegan... Tocaron 40 minutos y se fueron. No hubo... No hubo quien abriera. No hubo nada. Entonces, 40 minutos... Ajá. Fue una cosa muy rara, porque... Habrá empezado como a las 9 y media y a las 10... Antes de las 10 y media ya estábamos afuera. Y fue muy raro, porque... Estábamos todos sacados de onda ya afuera del circo volador. Este... Y ahora, ¿qué hacemos? Pues es muy temprano, ¿no? ¿Qué onda, no? Fue muy, muy, muy... Pero a ver, a ver... ¿Qué pasó? ¿No había otras bandas? No hubo bandas, pero aparte el set list fue muy cortito. O sea, no sé por qué hicieron eso. No sé si... Claro. Hubo problemas de audio. Eso sí pasó. En esa ocasión, y también la previa, hubo problemas de audio. La primera, para mí, fue muy molesta, que fue la vez que la abrieron a Monspell, porque toda una canción se le fue la voz. Toda una canción. Y hasta más, yo creo. Y también pasa que... ¿Le fue la voz como que no andaba el micrófono o a él se le fue? No, no, no. Fue cuestión de audio, de micrófono. Ajá. Y también se escuchaba muy mal. Entonces, aquí fue una situación de que los técnicos no estaban preparados para... Yo creo que es este tipo de música. Porque en esos tiempos todavía no existía esto de que hubiera un concierto de una banda de metal cada ocho días, que ahora sí pasa, afortunadamente. Entonces, yo creo que poder microfonear y hacer la mezcla de un audio de una banda de technical death metal, pues no estábamos acostumbrados. Entonces, la verdad, fue muy desafortunada la primera presentación de Obscura King. A mí me encantó, pero pues, de todos modos. Y la segunda también tuvo sus fallas técnicas como en dos o tres canciones. No sé si eso haya tenido que ver para que terminaran el concierto tan rápido. Ya la tercera, que de hecho fue de manos de cacique, la gente que va a organizar el México Metal Fest, fue mucho más fortuito, porque ya hubo ahí dos bandas que abrieron y ya el setlist fue muy diferente. Incluso se grabó un video que ahorita... No sé si tengas información acerca de eso de ahora que los entrevistaste. Ah, sí, 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 que está, de hecho, Emergent Evolution, está grabado en México. Hay tomas en México. Sí, correcto. Y me parece que viene todo un disco en vivo. Se llama... Ay, ahora se me va el nombre, pero... A Celebration Part 1, creo. Ajá. Está todo grabado en Norteamérica y va a incluir México, Estados Unidos y Canadá. Canadá, es correcto. Entonces, ya la última vez, pues sí, fue bastante mejor. ¿A qué iba con eso? Ya se me olvidó. ¿El qué? Aquí va con todo esto que ya se me olvidó. Ah, eh... Ah, Acrosis, Acrosis. Vamos a hablar de Acrosis, sí, sí. Cuando viene aquí por segunda ocasión a México, ya venía con Trujillo. Sí. Pero Rafael Trujillo creo que no fue el que grabó Acrosis, o sea, lo agarraron como de tour y de ahí ya se quedó y grabó el segundo, el Ciencias de Matilorium. Es correcto. Pero en Acrosis aparece un solo que para mí es el mejor pinche solo que se han aventado en los Obscura. O sea, no recuerdo si lo tocó Rafael Trujillo aquí en México, eso sí, no, la verdad no recuerdo, pero el solo es de la canción Ten C, pero... Ajá, uh, sí. Es, eh, no sé si has visto cómo se toca esa madre, pero tiene una técnica que se llama Hybrid Picking, que es que este, o sea, estás con la plumilla acá. Ah, sí, sí. No sabía, pero conozco la técnica, sí. Ajá, y al mismo tiempo de que haces el plumilleo con esta, pues jalas con estos tres. Entonces es una técnica que dices, no mames, o sea, y aparte a la velocidad que lo hacen, o sea, es impresionante. Sí, bueno, no nada más se avienta eso, terminando la técnica del Hybrid Picking, se avienta un Sweet Picking con tapping, o sea, pero va ligado los tres, las tres técnicas, o sea, en menos de dos segundos, tiene las tres técnicas más deseadas por un guitarrista para tocar, güey. No, olvídate, sí, sí. Uy, tengo, bueno, voy a ver si acá puedo poner, si es que no salta copyright, o algún video en vivo, si es que lo están tocando. No hay un video, no hay un video. ¿Ah, no? ¿Ah, no hay nada? Ajá. Yo lo he buscado, este, sé que se toca. Bueno, para que ahora entonces voy, lo grabo, lo toco yo y lo ponemos, es más fácil. No, sé que se toca así porque hay muchos covers, y en los covers se ve la técnica completa, y dices, ah, no, estás cabrón. Uy, mirá, de haber sabido eso, antes se lo pregunté. Bueno, si nos lo cruzamos en el México Metal Festa, al Estefan se lo preguntamos, para sacarnos la duda. Para ahí, algo que decías vos de los shows, que es muy difícil, digamos, salvo que tengas una productora que sabes que siempre, que no falla, como suele ser el caso de Cacique México Metal Fest. Digo, acá, digo, yo no he visto tantos shows de Technical Death Metal, no bajan tantas bandas de Technical Death Metal acá. Vi a Beyond Creation y a... Uy, no me acuerdo con qué vinieron, no fue esta vez con Scenic, fue hace un par de años, sonaron bien. Pero a lo que iba es que no es tan fácil hacer sonar el Technical Death Metal, porque tiene mucho pasando al mismo tiempo, o sea, se mezclan las frecuencias, y es muy rápido, es muy difícil que no se vuelva bola de sonido. Entonces yo creo que, bueno, con los antecedentes que tiene México Metal Fest, el año pasado los problemas de audio que hubo fueron muy limitados, realmente. Yo recuerdo un poquito del inicio de Vector y algo más, que seguro va a sonar bastante, bastante atascado, pero sí, a veces puede darse que se termine convirtiendo en una pelota de sonido y baje un poco la experiencia, ¿no? Sí, es bastante difícil, sobre todo porque también estos géneros usan mucho las disonancias, y hacer que suene bien una disonancia es complicado, o sea, precisamente es una disonancia, o sea, se trata de que suene no feo, hay que saber mucho. Eso estaría muy bien preguntarle a Martín, que es productor de audio, ¿cómo se le hace para eso? Es bastante... Habría que agarrarlo, sí. No creo que sea nada fácil, la verdad. O sea, dentro de lo disonante suena bien, eso pasa dentro de él, en el estudio. Te digo que cuando pasaron las primeras dos veces aquí, pues sí fue horrible, no sonaba nada, sonaba muy feo. Y esta última vez con la gente de Cacique sonó bastante mejor, bastante mejor. Pero también traía una actitud muy diferente. Yo platicé también con ellos, hicimos una entrevista, les pregunté acerca de esta canción que se llama... Y ahora me hace sentido con lo que me acabas de decir. ¿Cómo se llama esta canción? Ah, la parte 2, la instrumental, pero la parte 2. Ah, Orbital... Ah, sí, no me acuerdo, pero sí, ya sé cuál decís. Orbital Elements, parte 2. Orbital Elements, sí. Si tú te fijas, esa canción es básicamente... Pues sí, Orbital Elements 1, pero es el mismo fraseo, las mismas progresiones, más o menos. Nada más hay como que... Yo creo que lo que hicieron fue como transportar los acordes, no sé qué hicieron, porque suena muy parecida, es casi idéntica. Y le preguntaba, oye, ¿y por qué existe esta otra canción? ¿Por qué sacaron Orbital Elements 2? Stephen me contestó que era porque cuando sacaron la 1, fue cuando se incorporó Christian Mosner, y el bajista. Entonces fue como iniciaron una nueva etapa. Y te digo que... Ah, y son los que volvieron. Ajá. Y como son los que volvieron, pues la volvieron a sacar. Entonces para él tiene un significado más allá de lo que son los acordes y las figuras rítmicas. O sea, tiene que ver más con esta alineación que se está formando y que de nuevo se volvió a formar. Y al parecer pues va a sacar otra trilogía de discos, ¿no? Así es, así es. Bueno, dame un segundito. Te quería preguntar, no sé si me diste tu opinión del Diluvium. El Diluvium no me gustó tanto. O sea, fue... Es que ya no lo escuchaba tanto, la verdad. O sea, pero sigue en la misma línea. O sea, es technical death metal a todo lo que da. Es muy difícil. Obscura es una banda que ya tiene un estilo tan marcado que si te gusta una canción te van a gustar el resto. Nada más que yo creo que hay canciones mucho más melódicas como lo puede ser Ten Sepirot, Acrosis. Por ejemplo, dos canciones son muy, muy melódicas. Y a lo mejor es más fácil de que te entre en el oído. Pero Diluvium pues sí lo escuché, pero fue como... Ahí está. Y no deja confiable, la verdad. Es la misma fórmula de siempre que te va a ganar muy bien. Sí, sí, sí. A mí, bueno, no sé por qué ese disco puntualmente me fascina. O sea, siento que es como la consolidación de ese estilo. Porque aparte después escuchando a Valediction ya un poquito más cambia todavía, ¿no? Pero sí, igual es eso. Son todos los discos muy parecidos de esa etapa. Hablando un poquito del México Metal Fest, tocan creo que el sábado, ¿no? Si no me equivoco es el segundo día. Pero lo que igual te quería preguntar es yo creo que va a ser banda de escenario true, ¿no? No sé, no sé. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la es tu predicción? Espero que no. De hecho, yo quisiera que no fuera así porque mira, está muy complicado ahorita en México Metal Fest en cuanto a que se nos van a empalvar muchas bandas. No son muchas, no son como en otros casos. El año pasado, por ejemplo, eran muchas más, no creo. Habían muchas bandas mexicanas y la verdad es que si no te gustaba alguna mexicana, pues vamos para acá, ¿no? Porque una banda mexicana, al menos, bueno, yo que estoy aquí, pues sí puedo verla. Sí, tienes más oportunidad de verla, ¿no? Sí, exacto. Aunque ya he visto varias veces a Obscura, pues no quisiera perdónmelo otra vez, pero si se junta con un Leprus, por ejemplo, o qué sé yo, pues sí me voy al otro escenario. Claro. Sobre todo porque ya los vi. Yo quisiera que sí les dieran un escenario mejor porque hay mucha gente que no los conoce y que la verdad sí se están perdiendo en una banda. Si ese día los conocen, ese día se van a hacer fan de esa banda. Sí, totalmente. La verdad son músicos muy buenos. Es de lo mejor técnicamente que ahorita hay en el México Metal Fest. Yo sé que hay bandas como Gojira o como Lame of God o Mastod, que también, por ejemplo, Lame of God y Gojira sí traen también esa etiqueta de ser muy buenos técnicamente. La verdad es que Obscura lo demuestra mucho más en cuanto a su música. O sea, no digo que uno sea mejor que el otro, nada más creo que la música de Obscura sí se presta para mostrar todo el virtuosismo de un guitarrista en tres segundos. Y eso es algo que no van a saber en otros actos de ese mismo Metal Fest. Entonces, creo que mucha gente que los vea por primera vez sí se va a impactar y sí van a querer saber más de ellos, la verdad. Sí. Incluso creo que podrían ser headliners en siguientes ocasiones. Unos cinco o seis años, estos canajos se pueden volver headliners. Son muy buenos. Son buenísimos, sí, sí, desde luego. Otra, bueno, es que otra banda que en su época, antes de lanzar un disco que estuvimos pensando en hablar de esta banda incluso también, Flesh, que antes de lanzar el Communion, eran, no te voy a decir megatécnicos, pero sí eran bastante, bastante técnicos y virtuosos. No al nivel de una Obscura tal vez, pero que bueno, yo creo que ahora el foco va a estar puesto en la sinfónica y eso, pero luego de Septic Flesh, no sé si hay una banda que vaya a reflejar el tecnicismo a tal punto como va a ser Obscura. Porque hay bandas de death metal más brutal, digamos y eso, pero que no van a lo mismo. Un Vomitori, por ejemplo, no va a lo mismo que un Obscura. Sí, Vader, por ejemplo, también este... Ah, Vader, bueno, sí, sí, pero es claro. Bueno, cercano, pero no, la verdad es que en cuanto a técnico, no, yo creo que esto es lo más técnico que van a encontrar ahí. En cuanto a calidad de sonido, lo que más creo que puede haber calidad de sonido es en Gojira, porque ya los vi una vez y es impresionante el sonido. Ah, yo lo que tenía en el pasado, impresionante, sí, sí. Es impresionante, de verdad. Además, como más o menos no me gusta mucho, no te sé decir, pero creo que también... Deben salir un... Sí, deben salir un muy buen show de ahí. Septic Flesh, el problema con Septic Flesh es que la orquesta representa todo un reto, la orquesta, incluso si es algo que tengo mucha curiosidad de ver cómo va a pasar, y que yo creo que no me voy a mover de los escenarios en ese tiempo. No, no, no. Bueno, ¿cuíste al sinfónico que hizo Septic Flesh ahí? No me acuerdo cuándo había sido. Que Septic Flesh grabó ahí en México el... No me acuerdo el nombre del disco, pero que fue en sinfónico. Es el... Ay, ¿cómo se llama esta madre? Iba a decir el nombre del demago de Dios porque me lo acaban de poner, que me iban reclamando. Ay, no sé si te olvides, el demago de Dios, güey. Está bien, obvio. Pero para ese Tic Flesh, algo así como live, algo... Es Infernos Música, creo. Infernos algo, no me acuerdo. Infernos Sinfónica. Infernos Sinfónica. Infernos Sinfónica 2019. Exacto. ¿No estuviste en ese show? ¿Cómo? No, no, no. ¿No pudiste ir a ese show, digo? Sí, claro, sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Es una cosa impresionante eso, güey. Sí, sí, sí. Ese día yo te aseguro que se van a ser fans de Obscura y de Septic Flesh. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero a lo que yo me hace que ahí va a haber un... Me da mucha curiosidad y no me voy a mover del escenario porque no sé quién le vaya a preceder a Septic Flesh. Suponte tú que un... No sé, este... ¿Quién andará por ahí? Vamos a sacar el cartel, a ver. ¿Eh? Vamos a sacar el cartel y... Sí, mejor. Y analizamos un poquito ya que estamos. Obscura igual... Sí, me tengo que sacar esa duda. Obscura está... Sí, el segundo día. Está al lado de Gate Creeper, de Impaig Nazarine. A ver, no lo veo. Espera. Ah, para que lo... Ya que lo tenemos, lo comparto, ¿no? Total, acá se puede compartir en el momento. Ahí va. A ver si ahí lo ves. Supongo que estuviera un testamen, por ejemplo, antes de... ¿No? Por decir algo. Acá está Obscura, mirá. A ver. ¿Está un poquito abajo? Sí. No comparte con Septic Flesh, ¿no? ¿O sí? No, Septic Flesh está un poco más arriba. Dos líneas más arriba. Pero comparte el día. Y yo creo que Septic Flesh va a estar arriba. O sea, no... Más bien, va a cerrar noche. Si acaso, por arriba de Septic Flesh estará cerrando Lama of God. Sí, a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, es que Septic Flesh esté abajo de un Municipal Waste, por ejemplo. Sí, no. O sea, todo bien, pero... Pero este es un show especial, ¿no? Es sinfónico. Incluso abajo de un Leprus. O de Testamen, que Testamen, digamos, son gigantes, ¿no? Pero... Fíjate que viendo esto ya me está dando miedo, se me hace que se va a empalmar Septic Flesh con Leprus. ¿Cómo así es? Yo creo. Yo creo que va por ahí. O sea, a mí se me hace que Septic Flesh... O sea, esto lo cerraría Lama of God. Antes de Lama of God, Emperor. Y posiblemente antes Septic Flesh. Yo creo que va a ser así, más o menos. Puede ser. Y previo a Septic Flesh podría ser Testamen o Kill Switch Engage. Cualquiera de esos dos. A lo que iba es esto. Cualquiera de esos dos que le preceda a Septic Flesh... Pero vos decís, por ejemplo, que Leprus y Septic Flesh van a ir a los dos a escenarios principales. Más bien Septic Flesh al escenario principal y Leprus al chiquito. Eso quise decir, perdón. Pero mira que Leprus está bastante arriba como para ir a un chiquito, ¿eh? Es que Leprus... Mira, a mí me gusta mucho Leprus, pero no creo que los vayan a tener ahí. Sí, está raro, la verdad. No tienen tanta convocatoria. Habrá que ver. No lo sé. Pero con... Si Kill Switch Engage o Testamen le preceden que van a estar en el otro escenario al mismo tiempo... Van a estar en el otro escenario al mismo tiempo de que van a estar armando todo. O sea, eso también le llama la atención. ¿Qué está pasando en el escenario el preparativo? Porque es muchísima gente. Es muchísima gente. Son más de 100 personas en el escenario. Ah, sí, sí. Va a estar interesante del armado también. Sí, desde allá. Bueno, y Obscura... Si se... Claro, o sea, podrían estar en el... Si están en el principal, para mí va a ser temprano. Sí, pero ya lo estoy dudando, ¿eh? Se me hace que también va a ser de las bandas que cierren el escenario pequeño. Yo también porque los veo más o menos acá en la parte de abajo. Y el año pasado, por ejemplo, mira, acá tengo el vaso del día 5, por ejemplo, ¿no? Para que la gente no me ve. Todas estas bandas, mira, desde Sofocation para abajo, menos Batushka, que estuvo temprano, todas estuvieron en el alternativo. Carachangren, Belfegor, Cripta... Bueno, Cripta al final no se presentó, pero la gran mayoría fueron de alternativo. Sí. Así que, quién sabe, ¿no? Híjole, no sé, ya me está dando miedo. Este momento de antes de que salgan los horarios y eso y la división de escenarios es para especular. No, y va a haber aumentadas de madre, o sea, cuando salgan los horarios va a ser así. No, es que hay algunas que van a doler. Por ejemplo, yo el año pasado me perdí a Cara Changren, no sé, y tenía muchas ganas de ver a la banda, que me gusta bastante, pero se terminó superponiendo con otra que me gustaba un poco más, creo, y me quedé. Fíjate que a mí me vas a decir qué onda conmigo, pero yo me perdí al señor Tom G. Warrior. Andaba esperando, creo que a Cripta, no me acuerdo, la verdad, a quién estaba esperando. Ah, que por ahí después charlamos, creo. Ahí me sacaste, me filmaste para el video. Cuando Cripta no, y te volviste. Ya no me acuerdo. Fue por ahí. Y es que, y a Cripta, incluso terminé viendo a una banda mexicana, si no me falla, creo que fue a Animatem. Pero la verdad no me acuerdo. Creo que fue a Animatem. Porque no llegó Cripta. Y también me perdí a Sodom, igual, por estar en el otro escenario. Y no me acuerdo ni a quién vi. Creo que vi a estos de Black Metal de acá, de Monterrey, que se me olvida ahorita. O sea, ya no me acuerdo a quién vi, pero bueno. Dark Matter pueden ser, son Black Metal, ¿no? No, no, es una banda muy, de hecho es medio de culto. Es bastante de culto acá, pero ya no me acuerdo cómo se llaman. Panteón, no los conozco. Bueno, no importa, vale. Sí. Habrá estado por ahí. Sí, o sea, me perdí dos, tres actos muy buenos por andar acá. Pero bueno, pues ya, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí. Lo que duro es que te pierdas un acto que tal vez no vuelve a pasar. O sea, tocar, escuchar las canciones de Kelly Hammer. No, por ejemplo, yo lo que hice el año pasado, que quería ver a las dos bandas y vi mitad del show de Vector y me vi mitad del de Bloodbath. Ah, Vector también me lo perdí. Mirá. Dicen que fue uno de los mejores Moshpits. No, yo me hubiese, a mí el show de Bloodbath no me mató. De hecho, me hubiese quedado todo el de Vector. Bueno, y uno que me perdí, que me dijeron que fue de los mejores por ver a Mayhem, fue el de Corona. Que me dijeron, no, Corona me lo perdí. Igual, dale. Y dije, puta, o sea, me creo que me hubiese, y a Mayhem los vengo de ver hace unos meses acá, digo, pero bueno. Y el de Mayhem justo, bueno, a mí no me arrepiento tanto, pero sí fue pesado, fue difícil de digerir, la verdad. ¿El de Mayhem? Ajá, el de Mayhem, pero a mí me gustó mucho el audio, el de Mayhem, no sé si fuera por la posición en la que estaba, pero a mí me encantó el audio de Mayhem. Ese y el de Matuska, el de Matuska fue increíble. Ah, el de Matuska fue increíble. Por más de que fue a las 3 de la tarde, que hubiese estado bueno verlo más ceremonial a la noche, pero bueno, yo a los Matuska los vi acá cuando estaban juntos aún, Christoph y Bart, antes de que se dividieran, para 300 personas menos, o sea, muy poca gente y se armaron una apuesta, alucinante, pero sí, el de Matuska estuvo muy bueno. Esas señoras consiguieron autógrafo, yo creo que valdría mucho ahora, ¿no? Sí, sí, reliquia, desde luego. Así que, bueno, bueno, ¿qué nos queda de Obscura? ¿Nos omitimos algo? Pues, no, es que realmente es muy rápido hablar de ellos, creo, ¿no? La verdad es que no son... Pero, bueno, igual es loco, ¿no? Como una banda, son 6 discos, no es poco, tampoco es mucho. Sí, ¿no? Son el principio de los 2000, ¿no? Pero cómo ya son tan importantes, ¿eh? Principio de los 2000, yo creo que vienen siendo como por ahí de 2004, 2006. Por ahí, sí. Y termina, arranca más o menos cuando se va Necrofagist, ahí, por ahí inicia, ¿no? Sí, ahora, ¿a ti qué te pareció la convivencia con el Stephen ahora que lo pudiste entrevistar? ¿A quién lo has entrevistado? No, fue Stephen, fue por llamada. Pero no, no bien, las dos veces que hablé con él, lo único que sí, el tipo no usa video, no le gusta hacer videollamadas. Pero muy buena onda, o sea, simpático, se lo notaba con muchas ganas de volver a México, ¿no? A Argentina de venir por primera vez. De hecho, arrancan el tour por acá. Y se me hace muy buena onda. Aparte, yo lo que le dije que me parece muy admirable es que el tipo, viste, que tiene una banda que se llama Tulkandra. Tulkandra. Que es una banda muy a la dissection, muy melódico. Y el tipo hace giras con las dos bandas, o sea, hizo una gira hace poco que era Obscura, Flecho de Apocalypse, Wolfhard y Tulkandra. Y el tipo toca dos veces por noche y canta también. ¿Te fue súper bien? Fue bien, sí, sí. Dice que se la banca bien, o sea, la verdad que es un músico profesional en toda regla, ¿no? Que aparte digo, no sé si también sea algo de este estilo de bandas, pero como que el técnico, el death metal, estos estilos por más brutales y técnicos que suenen son como la antítesis del alcohol y las drogas, ¿no? Al menos para mí. Sí, es correcto. Estos músicos son dedicadísimos a lo que hacen, o sea, incluso una cosa por la cual se le admira mucho a Christian es que comparte algo, creo, con una persona que él admira también, que es este Jason Baker. Jason Baker es una persona que no puede moverse y que fue un virtuoso en aquellos tiempos. Bueno, este Christian pasó por una enfermedad que también le afecta mucho la mano. No es la misma enfermedad. Yo en algún momento pensé que era la misma enfermedad, pero no, porque si no, ya no estaría tocando. Pero sí es una enfermedad que le afecta a las manos. Cuando tuve la oportunidad de platicar con ellos, le pregunté, bueno, ¿y tú por qué regresaste? Como se lo preguntó Nazgul, le preguntó Nazgul en tono de bromas si le estaban pagando más, o qué onda, o qué pedo, ¿no? Y él dijo que una vez que sintió que ya podía volver a tocar, porque parece que sí la afectó bastante, regresó, coincidió con que este Stephen y todos estos músicos que tenía Rafael Trujillo y todos ellos, pues como que ya no quisieron seguir o no sé qué pasó. Mira. Sí, coincide con que este Christian ya se había podido reponer, se le regresó. Aunque Christian también durante un tiempo estuvo sacando discos como solista y me parece que tiene por ahí una banda de power metal que yo no he escuchado, no sé si tú los ubicas. Ahora que me decís, como que me suena por algún lado, pero sí, no me voy a acordar, la verdad. Pero todos los ex músicos de Obscura tienen proyectos bastante interesantes, ¿eh? Bueno, Christian también está en esta banda, Alcalo, que ahora está muy en boga también. Banda de power metal igual, sí, no me la acuerdo, pero... Ponerle, Linus Clausenitzer, sé que hace poquito sacó un proyecto en solitario que se llama Sí, Rafael Trujillo formó Obsidius con otro sexo Obscura también. Y vale todo mucho la pena, realmente te das cuenta que son unos músicos dotadísimos. Sí, eso es... Y quiero reponerle. Sí, son muy profesionales. Lamentablemente no he podido ver a Zulcandra y creo que tuvo una gira en Norteamérica recientemente. Incluso cuando fue el anuncio de Obscura para el México Metal Fest, yo pensé que se les van a traer, pero... Ah, sí, sí, vi también que la gente lo pedía, sí. Sí, no, no se ha podido concretar. Creo que nunca ha venido Zulcandra acá en México. No, acá está menos. Pero bueno, por lo pronto el de Obscura, creo que el consejo es que lo vean si pueden. Si se les superpone con algo que les guste más, bueno, vayan a ver lo que les gusta, ¿no? Pero yo voy a intentar no perdérmelos, la verdad. Yo les diría, escuchen una canción al menos, la primera. O sea, si no les gusta, o sea, por ejemplo, son fans del thrash metal y en otro escenario está, no sé, cualquier otra banda. Escuchen una canción de Obscura y ya, decidirán a ver si no les gusta o no. No toda la gente, mira, a mí porque justamente cuando Obscura salió, o cuando yo los conocí, más bien, yo estaba atravesando mi parte de músico. En ese tiempo yo estudiaba música. Entonces, pues obviamente los ves y dices, te enamoras, o sea, la ejecución es increíble. Increíble. Sí. Como cualquier chavillo que esté aprendiendo a tocar la guitarra, pues te obsesionas con alguien que la toque a ese nivel. Entonces, intentas tocarlo de esa manera o quieres llegar a eso. Mucha gente, pues, no consume así la música. Yo sé que mucha gente consume más por, mueve el sentimiento, la violencia, no sé, habrán otras cosas que les gusten. Entonces, no puedo opinar por todos, pero yo creo que la gran mayoría que vean a estos músicos tocar van a decir, no, mangas. O sea, sí se van a, si no los conocen, obviamente, sí se van a impactar de la manera en la que tocan. Ya si tú eres alguien que de plano quiere caca y está en el otro lado, good alaxtus. Ah, sí, no, claro. Ustedes deciden, ¿no? Exacto. Así que bueno. Bueno, ahí nos veremos seguro. Vamos a ver si coincidimos en Obscura por allá con vos o con el amigo Nazgul también. Si anda por allá, si anda por allá dando vueltas. Para ti, ¿qué banda es imperdible? Para mí, ¿qué banda es imperdible? Uh, yo tengo mucha ganas de ver a Blind Guardian, ¿eh? Y sobre todo en contexto de festival se me hace que puede ser una... Se hace que por ahí, digo, no es lo que una asocia al México Metal Fest instantáneamente porque es muy extremo. Sí. Pero Blind Guardian es una banda que me gusta muchísimo, me parece increíble y vivo creo que puede escapar una energía en la gente tremenda. Pero tampoco... Bueno, una banda que acá nunca ha venido, que ustedes ya pudieron ver varias veces, es Emperor. Esa es una... ¿No vi en principios de año, Emperor? No, no, acá no vinieron. Porque sí hubo una guía, ¿no? Por ahí que creo que pisó. Sí, fueron a Chile, a Chile y a Colombia, pero fue lo único que hicieron. Ah, ok, ok. Por acá no estuvieron, así que para mí iba a ser bautismo de fuego con Emperor. Que de hecho este... Ah, es que tú tampoco viniste al Metal Fest 4, ¿verdad? No, el primero fue el año pasado. Sí, correcto. Bueno, de hecho, como dato curioso, nosotros íbamos a hablar de Emperor, pero si nos adelantó el buen amigo Manuel Lamuzia con otros amigos. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Y si no tienen un directo que tienen que ver, o sea... No, no, estuvo buenísimo, sí, sí, yo estuve ahí escuchando, muy, muy interesante. Pero bueno, ahora, digo, tienen material de oscura, ¿no? También, porque si no iban a tener dos videos de Emperor y tampoco era la gracia, ¿no? Había que separar un poquito. Así que... Sí, yo le dije a Manuel, le mandé un mensaje, le dije, no, me echaste a perder el video, güey. Ya no puedo... Es que... Obviamente no me lo echó a perder, no sabía qué onda, ¿no? Pero no hay mucho que yo pueda aportar, o sea... Es que, no, hablaron de todo, o sea, y fue una disección hasta de los demos del EP... No, no, no. Y de los cuatro discos a flor de piel, ¿no? Ya está. Sí, no, es otra cosa. Pero todo bien, quedó muy bueno. Así que, bueno, acá ya no fue una disección per se, álbum por álbum de oscura, pero bueno, creo que está todo dicho porque es una banda que suena así, ¿no? O sea, van a escuchar un tema, como dijo Sounds, y se van a dar cuenta. O sea, si les gusta o no, ¿verdad? Sí. Ahora nada más para concluir, ¿qué te parece si damos tres canciones o cinco canciones, si quieres, las que quieras, para que quienes no lo conozcan, pues vayan, las escuchen y digan, órale, en el mensaje. Dale, dale. Si querés, mándale tus picks. Yo diría, en primer lugar, podrá ser este... Creo que tienen por ahí una que se llama Fractal Dimension. No me acuerdo si es del Orbital Elements, es muy probable que sea del Orbital Elements. Es una canción bastante buena, bastante melódica, tiene por ahí un coro muy pegadizo, que sí funciona bastante si es que no conoces a la banda. Entonces, vayan, escuchen, es muy buena canción, Fractal Dimension. Coincide el nombre con una banda de aquí de México, de un youtuber. Ah, sí, la de Eddie Warboy, ¿no? Sí, correcto, y yo le pregunté a Eddie Warboy alguna vez, si de ahí había sacado el nombre, me dijo que sí, entonces vayan, escuchen, les va a gustar bastante, es muy melódica. Muy bien. ¿Vamos una y una? Sí, ¿quieres así o...? Dale, dale. Bueno, yo del... Ya es una canción que mencionaste vos, pero que creo que está muy buena y muy representativa de esa época, que es Anticosmic Overload, del Cosmogenesis. Y ya que estamos, que lo recordaste, me parece muy bien que vayan a chequear el videoclip y hasta me parece que el Cosmogenesis, digo, yo les entré con el Acroasis, pero que el Cosmogenesis es un buen disco, es un buen punto de partida si quieren empezar a escuchar Obscura, ¿eh? Hasta, digo, si la banda misma se salta el Retribution y un disco que arranca con esta canción, como Anticosmic Overload, que es bien brutal y bien técnica, como que ya van a tener un muy buen primer pantallazo de cómo suena toda esa época de la banda, ¿no? Sí, yo recomiendo mucho que vean el video, porque en ese video, es un video muy simple, creo que es el fondo negro con una blucesilla por ahí y nada más es la ejecución de los músicos. La verdad está muy bueno porque yo así fue como los conocí y cuando yo me clavé con ellos, o sea, ver la ejecución del bajo es impresionante, la verdad. Sí, este, mi segunda sería Forza Ken, que es este, como inicia este último disco. Ah, el último, ¿no? Sí, es correcto. Este, tiene un intro bastante bueno, un intro que viene siendo muy parecido a lo que ya habían hecho con los Niblios, pero más potente, no comienza tan despacito como aquel. Sí, aquí empieza el golpe y se van incorporando, va como enrechendo, digamos, se van incorporando elementos cada vez más, cada vez más, cada vez más, y hay un momento en el cual tienes un riff muy bueno en guitarra y al mismo tiempo hay una pinche escala por ahí bien sublime, pero lo están haciendo todo al mismo tiempo, entonces es una cosa, es una pasada. Y tiene voces limpias esa canción también, si no me equivoco, ¿no? Es correcto, sí. En algún momento. Mirá, yo para mi segunda, tenía que buscar el nombre porque no me lo acordaba, pero si alguno quiere indagar en el Retribution, que es un sonido un poquito más brutal, hay un tema que sí destaco bastante, se llama Hymn to a Nocturnal Visitor, Hymno a un Visitante Nocturno, es un tema largo y que arranca con guitarra limpia también y que tiene muchos cambios de ritmo, o sea, hasta groovy en algunos momentos, blastea también la canción, o sea, tiene los trademarks de Obscura, pero también creo que es un buen tema para que se den cuenta por qué esta banda sonaba un poquito más brutal antes, ¿no? La producción hasta es un poquito más raw también, digo, no es un raw a lo incantation, ¿no? O sea, no es ese tipo de sonido, pero, y las voces de Stefan están hasta un poquito más brutales, pero esa canción puntual por las dinámicas que tiene y por lo potente que suena, si quieren indagar en el primero, creo que es de la mejorcita que tiene. Ok. Ah, mira, voy viendo aquí, Fractal Dimension es de Acrosis, pensé que era del Cosmogénesis, con razón. Fractal Dimension, no la retengo tanto a la canción, pero puede ser. Este, ay, es que aquí ya se pone muy complicado. Pasa que, bueno, yo estoy intentando pensar en temas que tengan así como algún atributo, ¿viste? Pero son todas parecidas también, ¿sabes? Sí, es que es muy parecidas. Híjole, es que no sé, aquí sí ya se me complica un poco, puede ser este, Simon of the Seven Sons, yo creo. El inicio de Acrosis. El inicio de Acrosis, porque sí van a ver esa, sí van a escuchar más bien esa, este, esa influencia escénica. Este, es buenísima la canción y es un, también es una forma de empezar el disco muy buena. O sea, cuando vienes de todo el atascadero previo de los otros dos discos, de pronto te meten algo más tranquilo, un poco hasta más de acero incluso, este, lo valoras bastante. O sea, no es, este, nada más así como porque sí, el intro es muy bueno, es este, estas vocecitas. Y después ya empieza el remate y es una pinche locura, pero aparte, no es una locura así como, como, como decirlo, nada más porque sí, o sea, viene muy bien estructurada la canción, este, tiene toques tranquilos, una melodía bastante buena y de pronto se acelera y así, o sea, es, es una canción muy buena. Sí, sí, coincido, totalmente, gran canción. Bueno, yo estuve hablando de, hace un ratito de que el diluvio me encantó y podría recomendar Clandestine Stars, que es el inicio, que es un inicio más, por ahí más directo de lo que suele tener Obscura en muchos comienzos, que son temas por ahí un poco más largos y más trabajados. Aunque Clandestine Stars y en la línea unas métricas que no son del todo convencionales y demás que por ahí les pueden gustar, pero de ese disco recomiendo Emergent Evolution, creo que es una canción que se ha vuelto bastante insignia para Obscura también en sus repertorios en vivo, tiene también esos coros medio, bueno, creo que quedaron bautizados como coros a la Cygnic, ¿no? Que tienen ese efecto que no sabemos bien cuál es, pero que no son ni súper rotos ni súper limpios, ¿no? Y también hasta pueden chequear el video que salió este del, que está en México, que dije, en vivo, obviamente tiene posproducción, ¿no? No es que suena exactamente así como se grabó, pero la calidad parece que estás escuchando un disco, o sea, es impresionante, es impresionante. Ese es el sonido que obviamente Obscura captura en vivo y que después, bueno, pasa un poco por estudio, claro, no hay ni un solo disco grabado en vivo que sea 100% en vivo, pero es un temazo y seguramente lo vayamos a escuchar en el México Metal Fest, por ejemplo. Sí, salió como sencillo, ¿no? Me parece, no sé si fue el segundo, ahorita llevan dos sencillos, ¿verdad? ¿De ese disco? Sí, dos o tres. Al menos llevan dos, al menos llevan dos. Fue el último que salió, creo. Ajá, sí, no, y tiene unas, tiene tomas, sí, porque el primero creo que está grabado en Estados Unidos, el segundo ya se enfocan en este... El segundo es México. Este es, es esa. Ajá. Este, no, bastante bueno, la verdad. Ahí lo único malo es de que no se alcanza a apreciar, según yo, en esta grabación de este, de esta, ya como sencillo para el nuevo disco en vivo, no se alcanza a apreciar la, la, la pasión del público. Sí se oye en... Sí. Ajá, se oye, pero muy a lo lejos, así, y ya eso es todo, ya al principio. La verdad, ese día que yo estuve ahí te puedo decir que fue una cosa impresionante, la verdad. Qué bien. Este, mi siguiente canción sería, yo creo que, pues sí sé, como no he dicho nada de Cosmogénesis, pensé que había hablado de Cosmogénesis, pues sí tendría que ser este Orbital Elements. Claro. Es una canción impresionante, o sea, esa, para todo aquel que le guste la guitarra, le va, le va a gustar esta, esta, esta canción. Bastante tranquila al principio, va, va en crescendo también, va haciendo, este, lo suyo, se van acoplando varios elementos, la guitarra acústica. La guitarra acústica empieza, es la primera que empieza y es una canción con un fraseo muy, muy, este, repetitivo, si se puede decir, pero no repetitivo porque, ¿cómo decirlo? Ese fraseo lo retoman en varias partes, varias secciones de la guitarra, de la canción, pero haciendo variaciones, ya sea de tiempo o de, o de, o de notas. Pero el fraseo es muy parecido, entonces, este, es muy, muy melódico, eso le da una, una, un carácter muy comercial a la canción, aunque no sea una canción que sea cantada. Es muy buena la canción, el solo es muy bueno, entra, entra precioso el solo, porque entra como justo, entra con una nota, un, este, un slide, un, no me acuerdo qué es, qué es lo que hace este wey ahí. No, hace un bending, se avienta un bending, pero, pero entra muy bonito el bending, es como, ¿no? Como con calzado, así como mandado a hacer el, y ya se va, ¿no? Y ya está, muy chido, muy bueno. Tremendo tema, sí, sí, sí. Y la parte 2 también, o sea, no, para, obviamente, no, no sé si se compara, pero la parte 2 está muy buena también. La parte 2 más frenética, mucho más frenética, pero muy buena también, muy buena. Sí, sí, ni hablar, o no, oscura, sin la voz te transmite lo mismo, ¿no? Bueno, y de nuevo, para salirse un poquito del molde, voy a hablar del último disco, de este tema que ya mencioné, que se llama Devour Usurper, que, o sea, no suena oscura, ¿eh? Si les gusta, como dije, el death metal más vieja escuela, se van a encontrar con una canción a medio paso, con unos guturales de Stefan que son muy, muy densos, muy, muy graves, o sea, no son los típicos de los que vinimos hablando. Y que, bueno, ya que estuvimos hablando tanto de Septic Flesh, digo, los temas más groovy de Septic Flesh, como del último disco Neuromancer, por ejemplo, me acuerdo, mismo Communion, digo, es esa densidad que, bueno, oscura por una canción en un disco súper frenético también, igual de melódico, dice, bueno, a la mierda todo eso por una canción, y nos vamos con un tema bien del pantano, viste, fiel a la escuela norteamericana, lento, o mid-paced, y que te vas a sacar o teletransportar un ratito afuera de todo lo que es el sonido que uno imagina que puede traerte oscura, ¿no? Esa canción a mí me sorprendió bastante cuando la escuché. Sí, muy buen tema, la verdad. Es que este último disco ya ha sido una, no quiero decir que es una experimentación, porque sabemos que van hacia allá, y lo comentaste tú, van hacia una trilogía, entonces, todo está con intención, pero la verdad es que sí se han salido un poco de lo que fue los enteros trabajos, y eso está muy bien. O sea, porque tampoco es que te salgas de una forma mal, o sea, es una cara tuya, pero es una cara muy bien hecha, al final de cuentas. Así es, así es. Mi última canción sería, pues sí, tendrá que ser, para mí ese sí fue un sencillo, y para mí es, sobre todo por lo que les comento del solo, es que ese solo es impresionante, es impresionante, es un solo muy cortito, no son los clásicos solos de oscura, son este, kilométricos, así que, es que hay canciones de oscura en las cuales dices, no mames, güey, o sea, son como cinco solos en la canción, o sea, aquí no son tantos, son poquitos, es el intro, obviamente, más, y el solo principal, que en el solo principal son los solos, digamos, en uno, porque uno lo toca Stephen, y el otro lo toca, pues, Christian, en este caso, que yo no he escuchado a Christian tocar esta canción, pero ojalá la tocaran, no sé si lo vayan a hacer, pero si la llegan a tocar y podemos ver ahí lo que lo que se hace en la guitarra, es impresionante, creo que técnicamente es el solo más complicado, para mí, entender. Estaría mortal, yo la voy a reescuchar igual y prestarle atención a eso, a ver si saco las técnicas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no se distingue, porque... Tienes que ver un playthrough. Sí, porque cuando tú lo escuchas, se oye algo raro, se oye como si fuera un efecto de videojuego, o sea, pero porque como están los tres sonidos de la misma guitarra, yo creo que la pastilla no está, no alcanza ahí a hacer las cosas bien, digamos, entonces mezcla las frecuencias y se oye algo muy raro, pero está muy cabrón, o sea, verlo eso, sí está muy cabrón. Ojalá, ojalá la tocaran, ojalá la tocaran para ver todo esto. Bueno, y yo me vuelvo al Omnibium, que la verdad que sí creo que es un disco del que me parece que es fundamental para entender Obscura, ¿eh? Y el tema Ocean Gateways, que hablé levemente de él hace un ratito, que creo que es una de las canciones más disonantes de Obscura, ¿eh? Es un tema con un Steffen enrabietadísimo, con un laburo de guitarra excelente y también, digo, le agrego un cierto groove a esa, porque así como es técnico y es blastero y es rápido ese disco, también te hace cabecear en algunos momentos, ¿eh? Y lo que a mí me gusta de una banda como Obscura, que creo que también les permite llegar a audiencias más grandes, es que no se abusa de lo progresivo, ¿eh? Es lo que quiero decir, este disco en particular a mí se va a hacer más progresivo que los demás, que se sienten las canciones un poco más alargadas, como más este... Lo que quise decir por ahí, o sea, en ese sentido puede ser, pero digo que de tipo meter métricas... Imposibles. Claro, todo el tiempo meter, no sé, un 7 octavos, ¿viste? Bueno, cosas de bateristas, ¿no? Que yo no manejo tanto, pero digo que los ritmos se me hacen dentro de todo seguible. Sí, no, obviamente las canciones son largas y eso sí, con eso estoy de acuerdo. Por ahí, donde bajaron un poquito, eso fue en el diluvium incluso. Sí. Pero bueno, este tema está muy bueno, es bastante mala onda y bien disonante también para, bueno, para complementar un poquito todas las facetas de la banda, ¿no? Así que... Sí, es un bastante buen tema ahora. Sí, se escucha un Stephen muy, muy... Es que hay canciones en las cuales él muestra rabia, güey. Sí. Eso es lo bueno de... Hay canciones que son muy producidas, sobre todo aquellas en las que canta muy grave. La producción lo hace ver muy... ¿Cómo decirlo? Sí monstruoso, pero como muy tranquilo. Bueno, ya hay otras en las cuales se deja ir, que es violento, o sea... Totalmente. O sea, lo escuché. Se siente el contraste con el último disco que lo que vos mencionabas es muy cierto, o sea, salvo por esa otra canción que mencioné yo hace un rato, que está todo el tiempo ahí arriba, ¿no? Sí. Y antes era un poco más versátil, quizás. Sí, claro. Pero yo le pregunté que por qué pasaba eso, porque me llamó mucho la atención el cambio de pitch. Simplemente me contesté que porque ya estaba viejo. Pero no sé si hubo un problema con él, porque es que sí se escucha muy aquí. Incluso si lo trata como de cantar, yo creo, si lo tratamos de cantar nosotros, yo siento que terminaríamos muy tensos de la garganta. Digo, yo no sé hacer guturales, pero... No, yo tampoco. Pero se oye, se oye. Es muy evidente que ahí está forzando bastante. Claro. Es más, tanto que hay canciones en las que se oye un... ¿Cómo le llaman a esta madre cuando toca? Cuando cantas una nota y se oye la octava abajo o arriba, ya no me acuerdo cómo le llaman, no sé si es mi tonal o algo así. Ah, no sé. Hay cantantes que naturalmente tienen esto. Cantantes normales, o sea, de cantar. Por ejemplo, creo que Mariah Carey creo que hace eso. Que canta y tiene por ahí una nota, una nota medio grave que viene siendo la tónica, por decirlo de alguna forma, y al mismo tiempo, sin que ella lo pueda controlar, no sé si se pueda controlar eso, le sale la nota más aguda en una octava. O sea, son dos tonalidades al mismo tiempo. Hay partes en este último disco donde le pasa eso a Stephen. No sé si sea por cómo está forzando tanto la garganta para lograr el gutural, pero sí yo veo un cambio bastante marcado. Interesante. Sí, no, bueno, ahí con todos los tecnicismos y eso me agarrás un poco mal parado, pero, o sea, más o menos te entiendo la idea, sí, sí, te sigo, te sigo. Sí, yo tampoco me lo sé todo. Sí, sí. Pero bueno, si hay algún músico ahí de otro lado y quiere aportar un poco más de... Bueno, va, digo, músico por ahí con estudios. ¿Vos estudiaste música o autodidacta lo escuchó? No, no, estudié unos, un par de años creo, y luego hace todavía unos años, hace dos años. Ah, no, no, entonces estás, entonces ya está, ya está la explicación dada, olvidate. No, pero tampoco, o sea, eso fue, yo estudié guitarra hace como 15 años, una madre así, o sea, ya, si ahorita me piensas que yo toque algo, no sé tocar, no sé tocar. Ya, necesitamos sacar ese play, yo toco así muy amateurmente la guitarra, ¿vale? Pero bueno, mirá que me lo aprende y nos tocamos ahí, yo le digo, Stephen, tranquilo, vos corre a tu guitarrista que yo hago el solo ese. Déjame, 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 déjame. Así que, que bueno. Bueno, mi querido Edgar, ya ahora creo que ya, uf, una hora y doce, ¿habrá alguien, alguien se quedó escuchándonos hablar una hora y doce minutos de Obscura? De ser así, muchas gracias. Porque son realmente fanáticos de la banda, si sí lo hicieron, y bueno, ojalá puedan ver a la banda. Si son de otros países, Argentina, bueno, en Chile, por ejemplo, Obscura toca con Septic Flesh, ahí hacen una dupla. ¿En dónde, en Argentina? En Chile, en Chile. En Chile, en Chile. Acá tocan solos, sí, sí. Acá Septic Flesh toca el lunes. Ah, sí, es que Septic Flesh también acaba de anunciar su gira, ¿no? Que concluye precisamente en México. Claro, acá son shows normales, sin orquesta, ¿no? Sería imposible, pero bueno. Acá Septic Flesh toca el sábado, Septic Flesh toca el lunes, por acá. A Septic Flesh tal vez vaya a Obscura, bueno. Bueno, igualmente a Septic Flesh ya no me los pierdo porque es otro show, ¿no? O sea, también. Sí, no, es otra onda. Es otra onda. Así que bueno, mi querido, mi querido Sounds, ¿querés llamarlo al amigo Nazgul para despedirse? Aquí estoy. Oh, ¿qué onda, Nazgul? ¿Cómo viste el top? El top, digo, cualquier cosa. El top hicimos la otra vez desde Ed. ¿Cómo viste el repaso? Bien, sí le saben, sí le saben. Se nota acá en esto, ¿no? ¿Y tu canción favorita de Obscura cuál es a todo esto? La mía, no sé, güey. Tendré que revisar los temas. Ya no me acuerdo. ¿Pero vas a ver el show? Ya te conozco a verlo porque con esa lo conocí. ¿Voy a ver el show? Si se puede. Si se puede. Pues vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor hay algo mejor por ahí que no haya visto. Totalmente. Hay que seguir enriqueciendo nuestra carpeta metalera, ¿no? Exacto. Mira, yo voy a ir a ver a Gutalax. Ah, güey. No sé si. O sea, ahí no podés no estar. Mira si te terminás con el... Mira si se te cae de nuevo el pito en Gutalax y se te llena de... Ya sabés qué. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Mira, la verdad te voy a ser sincero. Yo me voy a encuadrar. Ok. Porque pues así tenés que ser, ¿no? O sea... Así tenés para recibir, ¿no? Exacto. Y a ver si se llena de cosas raras, pues ya veremos, ya veremos. Pero yo no me voy a encuadrar. Esto es exclusiva. Ya saben, ya saben. Búsquenlo en Asgul ahí en Gutalax y tírele de todo. Así es, como debe de ser. ¿Tú te piensas encuadrar? ¿En Gutalax? Sí. No, y no, vamos a ver. Yo voy ahí con la corriente. Veremos. Hay por ahí una toma de... Es que esto es muy recurrente allá en... ¿Cómo se llama este festival de allá de... De Romania? ¿O no sé dónde es esta madre? El Obscene Extreme. El Obscene Extreme, sí, sí. En República Checa, creo. Ándale, de países raros. Sí, sí. Es bien recurrente que se encuadren. Y sí, es verdad. Y que reciban de todo, toda la descarga, ¿no? Sí, exacto. No, les voy a meter caca. ¿Realmente pasará? O sea, vos realmente pensás que va a volar caca en Gutalax? No, no, no. A que la gente nos asuste porque después por ahí se lo toman en serio y nadie se va a cagar ahí, ¿no? Sí, no. Yo voy a llevar la mía, eso sí. Se las voy a dejar ahí en el escenario. Pero te van a estar esquivando si saben que llevas caca, ¿no? No te van a buscar. No, no, no. Mira, se supone que nos deben de abrir la prensa, ¿no? El foso. Ah. Si eso pasa, yo les voy a dejar un recuerdito. Ya les estoy dando exclusivas de lo que van a ver en mi video. Perfecto. Perfecto. Bueno, te vamos a buscar ahí con todo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron acá viendo este video de Obscura. Ahí sí nos ven en el México Metal Fest. A mí, a Nazgul, a también Edgar, que estaba por acá hace un ratito. Nos saludan, vamos a estar dando vueltas y, bueno, después podemos, incluso, si se te ocurre alguna otra banda, a Nazgul, o si a Edgar se le ocurre y sale otra charlita, ¿por qué no, no? Sí, todavía estamos a tiempo. ¿Cuántos días faltan para el México Metal Fest? ¿Dos semanas? Mira, estamos a, hoy es miércoles, ¿no? Sí, hoy es miércoles. Estamos a dos semanas y dos días. Y si contamos la pre-fiesta, dos semanas y un día. Vas a estar por la pre-fiesta, ¿no? Sí, pero creo que llegamos el mismo día. Mira, en una de esas podríamos grabarlo ya, ¿ya? Llegamos. Ah, claro, lo podríamos hacer allá, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, 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 desde ya. Buenísimo. Nos vamos poniendo de pronto. Nazgul, un saludo, mandarle un saludo ahí a Edgar. Y saludos para todos acá los que estuvieron viendo el video. Déjenos ahí también sus discos favoritos de Obscura. Si es que van a ver a la banda en vivo ahora, de qué país, si es allá en el México Metal Fest y, bueno, todo lo que ya saben que pueden comentar por acá. Nos vamos. Yo me voy a dejar la señal que nuestro señor Dios nos enseñó. Ahí está. Adiós, adiós. Adiós. Hasta mañana.